Desde que se confirmó que Cristian Nodal estaba en pareja con Ángel Aguilar, a menos de un mes de separarse de Casu, se encuentran todos en el centro de la escena. ¿Por qué eres tan pujita, mi amor? Porque eres mi novio, Cristian. Y es que son muchos los que hoy nos salen del asombro al ver cómo, de manera repentina, el amor que Cristian sentía por Casu cambió drásticamente por Ángel Aguilar. Recordemos que después de que el intérprete de aquí abajo terminó de una manera polémica su relación con Belinda. Tiempo después, este salió a relucir que estaba felizmente enamorado. ¿Se trataba de la Argentina Casu? Y la amo mucho y estoy feliz. Algo que todos nos creímos. Y más aún cuando la pareja dio a conocer que se encontraba en la dulce espera. Sin embargo, hoy, desempolvando un poco el pasado de lo que vivieron este par, se ha llegado a la conclusión de que en realidad Cristian Nodal nunca quiso a la Argentina. Y tú sabes que el amor no se trata nomás de pasión. Y es que si analizamos un poco la situación en más de una oportunidad en público, Cristian ignoró más de una caricia de nena trampa, principalmente los besos. Además, era muy poco lo que ésta la presumía. Y es que, a diferencia de su relación con Belinda, Nodal se limitó demasiado en cuanto a mostrar a todos el amor que sentía por Julieta. Eso sin contar de que, a pesar de que ésta le dio un hermoso regalo, como es Cinti, nunca le pidió matrimonio. Mientras que a la querida Beli ya le había dado un hermoso y caro anillo. Otras pruebas que también han sido evidencias son las fotografías y los videos donde claramente se pueden ver cómo los ojitos de Julieta siempre brillaban de felicidad, mientras que los del mexicano siempre estaban distantes. Es más, muy cortante. ¿Y qué me dicen del tatuaje? El nombre de Belinda, que estuvo tatuado en su rostro por largo tiempo. Y mientras con caso, ni una inicial se realizó. Y ahora con Ángela se dice que ya sellaron su amor con tinta. Y para terminar, la cerecita del pastel recuerdan cuando el mexicano aseguró que ya tenía meses de haber terminado la relación con la madre de su hija. Después de investigar bien, se ha llegado a la conclusión de que Nodal mintió porque, según medios de comunicación, para el mes de mayo, Cristian fue invitado a un programa matutino donde Julieta, en un video, le hizo ver que lo amaba y lo felicitaba por ser su primera vez del Día del Padre. Agradecerte muy, muy feliz día del Padre, primer Día del Padre, así que muy especial, te amo mucho, te amamos. Lo que quiere decir que ese sí le fue infiel. Algo que no parece importarle, porque sin temor alguno la ha abandonado para irse con Ángela Aguilar, quien a pocos días de haber confirmado su noviazgo, el cantante asegura que Ángela siempre ha sido la mujer de su vida. Ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo.